¿Qué sería de los mexicanos sin el picante? Desde los más morritos hasta los más viejillos, comemos chile y de muchas variedades. El picor del chile lo produce una sustancia llamada capsaicina, la cual actúa sobre la lengua y hace que se sienta calor y ardor. Caso contrario con el mentol, la temperatura, el clima y la tierra hacen que los chiles sean más o menos picosos, además de que les da sabor a las cosas. Los chiles son ricos en vitamina A y C. Y luego combinado con su limoncito, uff, papaya de celaya.